acá en miami con nuestros amigos orlando y hortense y casualmente vemos esta moto peculiar de la marca mercedes-benz miren qué chulería esta música y todo tipo iba rayando cual si fuera un negrito de la habana vieja y la policía como nada loco nada entró para que ni eso estamos dando un pequeño paseo acá por las calles de hallarías y se llama y esta es la parte de tu casa no tencia y todavía dice robertico que esto es la habana sin libreta no la casa aquí sin estar electrificada ni se quita delante ni nada mira todos los carros parqueados afuera lo malo que está al lado tú ya haces una fiesta y no puedes dormir en toda la noche es el horario y de verdad que se escuchan todos en la casa ni un día de fiesta ni nada bueno tienes que pedir puedes pedir un permiso